Ya que me diga algo, yo ya tomé la decisión. De hecho, me había gustado desde Naucalpan. Me gustó esta máscara. Me gustó desde Naucalpan esta máscara. Esta también está muy bonita. Está vistosa esta también, está muy bonita. Ahora sí luce esta para que la quírala. Ahora sí, modela esta azul que tienes también para que la vea el público. Les encanta ver las máscaras. No, no, pues qué sé. La gente le encanta. Y ahora sí, ¿puedes mostrarme esta? Ok. No. 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 No.